¡Oh, Dios mío! ¡Es Stig! ¡Es Stig! ¡Es Stig! ¡Es Stig! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Stig! ¡Está bien! ¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cabellir de AtlinexEspanyol.com Como terepauta físico me pagan para analizar el movimiento Me pagan para analizar el desempeño de mis atletas Porque sé que al verlos desempeñarse Puedo darme cuenta de pequeñas cosas que tal vez necesite ayudar a mejorar aún más Superar desbalances Desarrollar más fuerza donde tal vez haya algunas debilidades Lo mismo sucede aquí en el gimnasio Si quieres ser efectivo Especialmente si quieres eliminar desbalances musculares Mejor que seas bueno analizando tus propios movimientos Y comienza con un sencillo espejo No me importa si entrenas en casa Sal y compra un espejo de 10 dólares de Walmart Porque se puede volver la herramienta más efectiva que hayas usado Para comenzar a corregir desbalances musculares ¿Por qué? Porque pienso que el 99% de todos los desbalances musculares Tienen su raíz en una cosa Deformidad postural No tan deforme al punto que sean muy obvias Usualmente son muy sutiles Pero te puedes volver muy bueno en identificarlos Si comienzas a prestar atención cuando entrenas He aquí tres ejemplos de lo que estoy hablando Las deformidades posturales vendrán De lo que hacemos en la vida diaria Yo soy culpable de encorvarme en mi silla Cuando me siento Usualmente me inclino hacia la derecha O si estoy en el sofá o en la computadora Pongo mi brazo aquí arriba Y normalmente estoy inclinado hacia un lado ¿Eso qué provoca? Solo tomo un par de días de eso Para comenzar a tener adaptaciones musculares Para reflejar esa misma postura Así que comenzaremos a estar un poco más altos Del hombro izquierdo Con un poco de depresión en el derecho Observa lo que sucede cuando llevo esa postura Hacia el gimnasio sin corregirla O prestarle atención Sin usar espejos Si entreno la espalda Y trato de hacer un remo Al hacerlo Si mi lado izquierdo está ligeramente más arriba Lo que termina sucediendo es que Eso eleva el codo un poco Y cuando jalo hacia atrás Este codo está normalmente aquí al costado Y obtengo una contracción mucho más importante Aquí en el dorsal Porque mi codo está haciendo Lo que se supone deba de hacer Abducir al costado Mientras que aquí Está hacia afuera Debido A que el hombro está en esta posición No es culpa de mi codo o del dorsal Solo estoy pagando el precio De mi mala postura Si puedo obtener una contracción mucho más fuerte aquí Ya sabemos por otros videos Que no estamos desarrollando la conexión mente-músculo apropiada De este otro lado Para desarrollar apropiadamente el dorsal O desarrollarlo por completo Es un gran gran descuido Lo vamos a llevar más allá Hagamos un squat Si lo hacemos con la misma posición Lo que sucede cuando trato de bajar Si estoy algo inclinado Nuestro cuerpo es un maestro de la compensación No va a permitir que baje por completo de esta forma Así no funciona Lo que sucederá Es que la rodilla izquierda Tendrá que doblarse más que la derecha Para regresarnos A nivel Bueno Eso está bien Excepto que Si tal vez estemos nivelados Pero el lado izquierdo Está trabajando mucho más que el derecho Así que tal vez desarrolles un cuadriceps izquierdo más fuerte Y aún más importante Un cuadriceps derecho débil O ese cuadriceps izquierdo hará tanto trabajo O la compensación será tanta Que tu rodilla comenzará a doler Del lado izquierdo Así que ¿Eso te ha dado una recuperación apropiada Debido a esa mala postura? No Lo único que hiciste es aprender a lidiar con ello Pero si lo haces frente a un espejo Y ves ese muy ligero movimiento Desbalance De derecha a izquierda Lo puedes corregir Y cuando lo puedes corregir Puedes entrenar de esa forma Muchos intentan usar una técnica Donde levantan algo más de peso Del lado derecho O hacen un par de repeticiones Más con el lado débil Esas técnicas están bien amigos Pero pienso que si observas El hecho Que la mayoría de estas cosas Tienen su raíz En nuestros propios desbalances posturales Se vuelve más problemático Corregirlos desde la raíz Y la forma de corregirlos Desde la raíz Es identificarlos primero En el espejo El último ejemplo Muchos tenemos esta postura Con los hombros redondeados Los hombros hacia el frente ¿Qué provoca en el entrenamiento para tríceps? Si somos dominantes del lado derecho Y tendemos a estar más redondos Y desarrollados internamente De este lado Sabemos que para que el tríceps Se contraiga por completo Necesita estar atrás Y extendido ligeramente Detrás del cuerpo Es una de sus principales funciones Extender el brazo Detrás del cuerpo Así que el brazo Se extiende aquí Puede contraer al tríceps De esta forma ¿Ok? De aquí Frente a nosotros Pero cuando podemos llevar Al tríceps detrás del cuerpo Ahora Tenemos a todo el tríceps Contrayéndose por completo Y tan fuerte Como le es posible Obteniendo un mejor desarrollo En general Así que el tipo Que tiene un brazo Más pequeño que el otro ¿Adivinen qué? El problema tal vez Tenga su raíz En el hecho De que tiene estos pequeños E imperceptibles desbalances Posturalmente Entre su lado derecho A izquierdo Que al menos Que te pares Frente a un espejo Y te veas haciendo Jalones hacia abajo Que este lado Gira más que el otro Querrás corregir eso ¿Ok? Entonces No tenemos el lujo De tener a alguien Como yo Un terapeuta físico Y que nos siga A todos lados Y que nos diga Cuando hacen esas cosas Deben comenzar A entrenarse ustedes mismos Para identificar Estos desbalances En su postura Para deshacerse de ellos Cuando entrenan Lo pueden lograr Se puede Claro que puedes Deshacerte de ellos Solo debes comenzar A prestarles atención A los que ya existen En el entrenamiento Incluso si eso significa Bajar ligeramente el peso Para que puedas desarrollar De mejor forma Esa conexión mente-músculo Y comiences a terminar Los movimientos De forma balanceada Entonces comenzarás A superarlos De nuevo Tal vez no tengan Un terapeuta físico A su disposición Pero no significa Que no tengan acceso A la misma programación Pueden obtener El sistema de entrenamiento AtriNex En mi sistema de entrenamiento Les doy los ejercicios Paso por paso Planes alimenticios Rutinas día por día Todo lo que necesitan Para equiparse Y entrenar Al máximo nivel Justo como mis atletas Profesionales lo hacen Pero también Te enseño Las herramientas Que necesitarás Y que las lleves contigo A las rutinas Y saques el mayor provecho De cada una de ellas Eso es lo que hacemos aquí Y de eso se trata Entrenar como un atleta Sin pasar por alto nada Asegurándonos Que todo lo que necesite Estar correcto En tu rutina Lo esté Está disponible en AtriNexEspanyol.com Espero hayan encontrado útil El video Y pueden comenzar A observar esos desbalances Que tal vez tengan Que un lado del pecho Sé más grande que el otro Ese problema Tiene su raíz En algún desbalance postural Que tú mismo Te has provocado Debido a la forma En la que te paras O en la cual Estás todo el día Pero se puede revertir Con dedicación Y atención Para corregirlo Ok amigos Como dije Si lo encontraron útil Dejen su comentario Pulgar arriba Y lo que sea Que quieran ver Déjenlo debajo también Y haré esos videos En semanas siguientes Nos vemos amigos